Este vídeo solo es un extra, ya que aún no tengo las suficientes preguntas, así que pregúntame para la serie de Pregúntame y te respondo. Antes de empezar, quiero invitarlos para que se suscriban y activen la campanita de notificación para saber más de este canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver este vídeo, no olvides darle a like y suscribirte si aún no lo has hecho, compártelo en tus redes sociales. ¡Nos vemos!